Cuando empezaste a ver cada fotografía, ¿qué es lo que te llamó la atención de él en imagen? Obviamente su físico, o sea, porque a mí me gustan los hombres blancos, ojitos claros. Es como que mi prototipo de hombre siempre. Y yo vi así y dice, sí, está atractivo. Pero ahí le comenté y yo le puse, hola, sí, ¿cómo estás? Cuéntame. O sea, ¿qué quieres? ¿Para qué me escribes? Después de 824 mil mensajes en visto. Sí, literal. Y ahí me puso, hola, bien, bien, ¿y tú? Y ahí le puse, bien, gracias, cuéntame otra vez, o sea, ¿qué quieres conmigo? ¿Para qué me escribes? Porque yo soy así, súper, o sea, cortante. Si algo no me gusta, no. Y ahí, bueno, ahí comenzamos a hablar, a conversar y sí, me gustó. Hasta que ya, bueno, intercambiamos contacto, número y comenzamos a hablar por WhatsApp. Oye, pero ¿por qué crees tú que él aguantó tanto? Porque un año escribiéndote, un año ignorado, ¿por qué crees que insistió tanto? Por ser la persona que soy, por ser como soy. Y eso fue lo que, bueno, él, bueno, ahora que hablamos, él dice que nunca en su vida había insistido tanto a alguien como me insistió a mí. Un año. Pero había una persona que te dijo, ya, pues, sacúdete, ponte las pilas, ponte las pilas y ya, te me vas a comer con este hombre. Mi hermana Carla me dijo, ya, Vani, ya, ya sal, o sea, anda, conoce. Porque, bueno, obviamente yo paso del trabajo a la casa en Salitre. Y mi hermana me dijo, ya, sal, anda, o que fue un día sábado. Y yo, ay, no, no quiero que... ¿Y llegaste tú casi el domingo? ¿Qué pereza? No, ese día... No, a ver, me quedé aquí, pero no me quedé con él. Ah, no, yo solo te pregunto. Si esa es la pregunta. Es mi trabajo, no, jamás. Si esa es la pregunta, no, no me quedé con él. Pero, ¿cómo fue? Fuimos al cine, a comer, pero, o sea, siempre, siempre pensamos hablando, hablando. Eso es lo que me gusta. ¿Toda la noche? Toda la noche, o sea, no. O sea, ¿así pasaste cuándo o toda la noche? Toda la noche, no. ¿Compensando? Hasta las 11, más o menos. ¿Tú preguntas? No, aquí hay que ser totalmente claro. Yo no lo hago por mí, no lo hago por usted que está en casa. Y quiere saberlo absolutamente todo. Si nos besamos o no, ese día, quiere saber... No, 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 no nos besamos. No quiero saber eso. No hubo besito, no quiere saber eso. No, no hubo beso, tú me dices. No, esa noche no hubo beso. O sea, no hubo beso a ninguna base. No, no, nada, solo conversamos, hablamos todo el rato. Eso sí me encantó, o sea, que pasamos hablando, conversando todo el rato. Y ahí yo dije, guau, o sea, ¿por qué? Claro, o sea, ¿por qué estuve esperando un año sin escribirle? Perdí tanto tiempo. Imagínate, pero bueno, Dios sabe lo que hace. Ahora lo estás aprovechando. Y creo que me estuve preparando para todo el tiempo. Pidina, estás aprovechando el tiempo. Sí, ahora sí lo aprovecho y muy bien. Sí, porque no sabes qué va a pasar más tarde, qué va a pasar mañana. Claro, ya te sorprendió una pandemia, imagínate. No, usted hágale, hágale, de una. Sí, no sé qué va a pasar, pero bueno. Pero ya, ese día conversaron. Sí, ahora. ¿Se han dedicado a hablar hasta ahora o qué pasó después? ¿Usted qué cree? No, pero ¿cuándo hubo ya ese beso que tú mencionaste? Uy, no, la siguiente cita. Que fue la siguiente. Que fácil, mentira. ¿Fue la siguiente? Sí, pero fue la siguiente semana. Sí, bueno, ahí ya. Y ahí salimos otra vez y después me dio coronavirus. Ya no nos vimos más. O sea, nos vimos tres veces. Y luego te respusiste. Y de ahí ya, claro, y ahí sí ya nos vimos más días. ¿Qué se siente que alguien esté tan pendiente de ti todos los días? Hermoso. Que te trate como una princesa. Sí, exacto, eso. ¿Qué se siente? A mí nadie me había tratado así como una princesa, como él me trata. Y sobre todo que me da tranquilidad. O sea, es lo que yo digo. Nunca me había sentido así tan tranquila, en paz con alguien como me siento con él. ¿Qué crees que Juan Rescalvo ya es súper popular? Ah, pobrecita. Diga. Ok. Mientras ve esta entrevista. No. ¿Qué crees que diga? Él es feliz. O sea, lo que él me dijo que haga lo que yo sienta, lo que me haga feliz. ¿Y qué sientes? ¿Y él tranquilo? Esto, esto que estoy comunicando desde el inicio. ¿Qué tan loca eres en el amor? Te digo algo. ¿Loca mala o loca buena? No, no, no. Lo cura. Porque hay locuras que uno hace que son muy buenas. ¿Qué tan loca y ese sentido eres si viene Juan Rescalvo y después de dos meses de relación te dice deja tu trabajo y vámonos a Europa? No puede pasar, creo, eso. Todo puede pasar. Viene una pandemia, me tiene mal. Todo puede pasar. No, no. ¿Qué pasó? No creo que pase eso por ahora. Sí pasa. Ok, yo soy Juan. Uy, no sé. Tengo que pensarlo. ¿Ah? No sé. Tengo que pensarlo primero, primero en mi familia. O sea, sería súper difícil porque yo siempre estoy súper apegada a mi mamá, a mi papá. En la relación pasada me dices que tenías llaves. ¿En esta tienes llaves? ¿Del departamento? No, no, no. No, no, no. Todavía no, pero ya tengo autorización de entrar a la Ciudadela sin poner mi cédula. Sin ser anunciada. Sin poner la cédula y venir. No, ya pasa, no más. Antes esperaba 25 minutos, ¿me entiendes? Y ahora no. Ahí viene la señora Rescalvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, déjame guardar tu postura. Dime, a ver, dime, dime otra vez. ¿Cómo, cómo? Ahí viene la señora Rescalvo. ¡Guardia, guardia! ¡Ábrele la puerta! Buenos días. Ahí se me va todo lo coqueta, imagínate. ¿Usted ocupa su lugar de primera dama? Obvio, imagínate. Así, así con ese brillo. Oye, ¿qué crees que él impactó de ti? La realeza, así no me va a recibir. ¿Qué dices? Oye, ¿y tú has pensado que vas a esa realeza? Cuidado, vas a renunciar como esta chica que se lleva el hombre. No, imagínate, claro. ¿Como Megan? Como Megan Markle. ¿Usted acepta todo el protocolo? Obvio, todo el protocolo. Oye, ¿pero qué crees que a él impactó? Ya te lo dijo, seguramente, cuando han estado conversando. ¿Qué es lo que más le gustó de ti? Este, o sea, él me ha dicho que es, que se ve que soy natural, espontánea, sin poses, tranquila también me dijo, que me ve que soy tranquila y no, o sea, no quiero mencionar, pero como ciertas personas en nuestro medio que son diferentes. Oye, sin poses, pero pilas con lo de las poses porque es importante la relación. Es importante. Yo no sé qué te pasó, a dónde te fuiste, la verdad, amiga mía, yo te hablo de, sí, de verdad que... Ya no quiero hablar sobre ese tema, de las poses. No, yo hablo del tema que tiene que ser siempre transparente. Ah, ok. Esta chica tiene problemas. De las poses no. Tienes que asesorarme con las poses, porque alguien me ha dicho que tú eres experto en las poses. Mírate, tú eres natural, espontáneo, sin poses, honesto. Sincero. El líder, dice, el líder, eres el líder. Dicen que soy tu jefe. Sí, por ahí dice algo. Y que por eso sale mentira. Evelyn Vanessa, para terminar, por favor, quisiera que le digas algo a Juan Rescalvo en este instante, porque han sido dos meses maravillosos. Dos meses de mucho, de mucho amor. Dos meses de un trato como princesa. Es, bueno, que gracias por llegar a mi vida y que sigamos viviendo intensamente como lo estamos haciendo hasta ahora. Y Dios sabrá lo que va a pasar en nuestra relación y en nuestra vida. Hay que ver qué pasa. Por ahora, vivamos este momento que estamos viviendo. ¿Te gustaría casarte con alguien como él? Claro, obviamente sí. Entre mis planes está casarme, tener dos hijos, pero todo sea cuando Dios quiera. ¿Y tu vestido va a tener tantos brillos como este? No, 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 no. Porque si no... ¿Te vestido de novia? Sí, imagínate, llenaré todo de brillo la iglesia. No, no, no. Mira, Rescalvo Calderón. Ya veo mi invitación. Dios mío, Dios mío. Me llegó. Mi mamá quedó esta entrevista y no mi mamá, no. Oye, el yerno, ¿qué le ha dado a la suegra? Porque yo sé que es tallista, suegre. Sí, sí. ¿Qué le ha enviado? Le ha enviado ciertos detallitos, pero tranquilo. ¿Y tu mamá ya le ha enviado este huevo? No, 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 nada. ¿Pero qué le pasa? La gallina. Mi mamá, la señora me preguntaba eso. Ajá. El pato en pie. Sí, que le gustaba el queso. ¿El queso? ¿La cojadita? Yo le digo, mami, no. ¿No qué? Yo sí le digo, mami, no. ¿No qué? Tú le vas a mandar queso, leche. Envíale y dale con patacolocito para que veas el resultado. Te lo juro. Mi mamá le quería enviar queso, leche. Tú llévale. Mami, no. Huevos criollos. Él come otra clase de queso, trucha, trucha. Eso que come. Y yo, mami, ¿cómo le voy a mandar un queso criollo? Oye, es delicioso. Pero sí, sí, sí. O sea, yo me imagino que en algún momento sí lo voy a traer un queso criollo, obviamente. Oye. Imagínate, no hay nada más criollo que yo. Ay, amiga, me he cansado tanto que yo voy a recostarme y... ¿Qué vas a hacer ahora? No, por favor. No, simplemente tú despide este espacio, ya que has brillado tanto y me has opacado. Literal. Te cedo las cámaras. Gracias. Gracias a todos por el cariño que siempre me brindan. Gracias a Henry por tus preguntas, porque sí estaba un poquito nerviosa. Pero bueno, finalmente me sentí liberada, por fin, pude decir lo que nunca lo había dicho. Y gracias. Les mando un besito y estamos en contacto siempre. Chao. 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 La idea, Dios mío, Evelin, Vanessa Calderón. Ciérrense a ella.